buenas noches miren aquí hice una pequeña compra de estos productos están en la compra de en la compra de las dos pastillas de batzer algo así bayern algo así son aspirinas una costó 3.99 y la otra está a 50% descuento que fue 1.95 un lápiz y tome costó 4.99 499 más otro me costó 529 y el este me costó 679 mi total a pagar de 22 con 91 22 con 91 igual menos cupón de 4 para un lápiz menos cupón de 4 para este menos 4 menos 4 y un cupón de 4 de la máquina roja tocaba pagar 10.91 y me regresaron 5 por las pastillas y 8 por cobrero quedando en mi compra menos 2 dólares por esta compra entonces como que dicen gratis y menos 2 dólares y me dice estos estos 2 de copertons cada uno tiene el valor de 11.49 11.49 por 2 son 22.98 menos cupón de 5 de papel y de la máquina roja tenía un 4 en 12 me tocó pagar 13.98 pero me regresaron 10 en extravos quedándome mi compra en 3.98 por estos dos productos aquí les enseño mis mis 10 dólares en extravos por estos los 8 de cover ground y los 5 de pastillas pues así mi compra de CVS por estos productos todos los 5 de Avac накambilados choropatvos los 9 de la awesome